¡A Marilín Montenegro con este gran mariachi! ¡Tesoro de Tucson! ¡A Marilín Montenegro! ¡A Marilín Montenegro! ¡Los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir! ¡Muchas felicidades para todos estos hermosos niños! ¡Muchas felicidades para todos estos hermosos niños! ¡Muchas felicidades para todos estos hermosos niños! ¡Muchas felicidades para todos! ¡Muchas felicidades! ¡A Marilín Montenegro!